Hola, bienvenidos a Un Café con la Patria. 22 de los 27 municipios de Caldas, es decir, 81,48%, se encuentran en riesgo de fraude electoral de cara a los comicios locales y departamentales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. Así lo alertó la Misión de Observación Electoral, MOE, el pasado 28 de septiembre, tras un trabajo que contó con la asistencia de 43 analistas e investigadores en la región. Por esto necesitamos mantenernos alerta ante esta situación que podría afectar negativamente el destino de Caldas y sus pueblos durante los próximos cuatro años. Debido a la anterior, esta semana nos tomamos un café negro muy cargado, con el fin que nos despierte y llene de energía, para garantizar la transparencia de la próxima jornada electoral. De los 22 municipios caldenses en riesgo, según la MOE, ocho localidades tienen un nivel de riesgo medio o, en otras palabras, están en alerta amarilla. Esos son San José, Filadelfia, Marmato, Salamina, Pensilvania, Manzanares, Samaná y Norcasio. Otros ocho tienen un riesgo alto, alerta naranja, y son Velarcaza, Rizaralda, Anserma, Ríosucio, Chinchiná, Villamaría, Aranzazu y Aguaz. Los seis restantes están en la alerta roja, es decir, en riesgo extremo. Estos son Manizales, Palestina, Neira, Zupía, Pácora y La Dorada. Los únicos municipios que no revisten ningún tipo de riesgo para la MOE son Vitermo, Marulanda, Victoria, La Merced y Marquitalia. En primer lugar, la MOE hace claridad en que Caldas no presenta riesgos por factores de violencia, lo cual habla bien de la seguridad en el departamento, que tradicionalmente ha celebrado y generar con tranquilidad la fiesta electoral. Por otro lado, de acuerdo con Gustavo Campo, coordinador de la MOE acá en Caldas, las variables revisadas para construir este informe son indicativas de fraude electoral. La inscripción irregular de cédulas de ciudadanía es la primera de sus preocupaciones. El Consejo Nacional Electoral anonó recientemente 10.709 de estos documentos, pero incluso las cifras de la registraduría ascienden a 13.746 cédulas invalidadas. Por encima de Manizales, en esta preocupante lista se encuentra Villamaría, en donde se anularon 2.962 cédulas. En segundo lugar está la capital caldense, con 1.628 inhabilitadas. Y Palestina, Chinchina y La Dorada completan este top 5, con alrededor de 500 cada municipio. Cabe aclarar que esas cédulas son anuladas porque las personas no viven o son originarias del municipio en el que se inscribieron. Con esto se previene el delito de transhumancia electoral, con la cual se pueden amañar las elecciones. El segundo índice de riesgo es el histórico de votos nulos. Nada más por poner un ejemplo sobre esto, solo para la gobernación de Caldas, en las últimas elecciones territoriales, las del 2019, se registró un total de 16.398 votos nulos, según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Desde este panorama, los municipios que más preocupan son Zupía y La Dorada, donde hubo respectivamente el 5,64 y el 4,89% de votos invalidados. Pasamos al tercer ítem contemplado por la MOL, y son los tarjetones no marcados. En las mismas votaciones para la gobernación hace cuatro años, hubo nada más y nada menos que 40.920 personas que acudieron a las urnas y depositaron la tarjeta tal como la recibieron. Y sobre este punto son Aguadas, Marmato, Victoria, Filadelfia y Marquetalia, las poblaciones que registraron mayor porcentaje de tarjetones sin marcar. Y la última de estas señales de alerta es la abstención. A pesar de que en promedio Caldas ha gozado de una relativamente buena participación electoral, en el 2015 fue de 58% y en el 2019 del 60, hay algunos municipios en los que mayor porcentaje de la población deja de votar. Para este año, el potencial electoral en el departamento es de 825.069 personas. Para al menos igualar la participación de los últimos comicios regionales, sería necesario que votaran 495.041 personas. Sania Salazar, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, explica que desde esta entidad se ha insistido desde las últimas semanas en que los ciudadanos tengan información suficiente y de calidad para votar responsablemente. Por esto, y para garantizar que los comicios se desarrollen en condiciones ideales, han desarrollado pedagogía electoral e invitado a la gente a evaluar no solo las propuestas y las trayectorias de los candidatos, sino también la ética de sus campañas. Así mismo, Salazar se unió al llamado de alerta de la MOE para que toda la población vuelque los ojos a las elecciones y exhortó a que tanto particulares como autoridades permanezcan estén atentos a que esas situaciones que advierte la misión no ocurran. En consonancia con esto, la invitación que hacemos es a que todos nos tomemos para esta época un café negro y ejerzamos una labor de veeduría para que la contienda se realice transparentemente y sin francia. Para esto debemos abandonar el pensamiento de que la participación en las elecciones se reduce al voto y tener presente que va mucho más allá. Y así, como muchos se toman el café por beneficios a la salud o porque consideran que les favorece, de esta conciencia ciudadana depende también, en buena medida, la salud de la democracia. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos capítulos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta luego! ¡Gracias!